¿Qué implica que México sea considerado primer lugar en secuestros del mundo? Lo que implica es que tenemos que hacer algo diferente de lo que hemos hecho hasta este momento para poder reducir la tasa de secuestros en México. Este año, 2013, vamos a tener más de 3.600 secuestros denunciados, la mayor cifra en 43 años que venimos sufriendo el flagelo de este delito. Ahora, Peña Nieto, en su primer año de gobierno, ha fracasado en reducir el delito de secuestro en un 50%, ya que en este año se le incrementaron por lo menos en un 35%. ¿Qué hacer? Primero, que el presidente Peña asuma ese compromiso en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Segundo, que los gobernadores también asuman el compromiso de reducir los secuestros en sus entidades federativas. Tercero, que los procuradores y los secretarios de seguridad pública vayan asumiendo el compromiso de reducir esos secuestros. Y cuarto, como sociedad civil necesitamos exigirles a que cumplan, porque no es posible que sigamos en este deshonroso lugar, primer lugar en secuestros en el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.